Yo adivino el parpadeo con las luces que a lo lejos van marcando el estorbol Son las mismas que hablan con sus palitos reflejos, ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al amor La vieja calle, donde le jodimos, tuya en su vida, tuyo en su hogar Va con el buradón, mirarte las estrellas, que con diferencia vuelve Volver, con la frente marcita, la nieve del tiempo, la tiempos y el cielo Sentir, es un sueño de vida Que en veinte años no hay nada, que feliz la mirada Derrante en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasor que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche que es morada de recuerdo que la tiene en mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano, de quieres no hablar Y aunque olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Hace con vida, una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón Volver, con la frente marchita, la nieve del tiempo, la que hago siempre Sin ti, es un sueño de vida Que en veinte años no hay nada, que feliz la mirada Derrante en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Otra vez